Y que onda gamers como estan? yo soy Viroxtran nuevamente compartiendoles un gameplay mas de Fortnite Battle Royale Bienvenidos al canal, hoy estamos a un ultimo, son unas cuantas horas de acabar y cerrar el año 2018 Y pues sin antes poder compartirles un gameplay, ya como pueden ver son, actualmente donde yo resido en la ciudad Ya donde yo resido estamos a casi 5 minutos para las 8, ya cuentan unas 3 o 4 horas para la medianoche Para que ya empecemos un nuevo año mas, pero pues quería compartirles un gameplay Y pues ahora si que como mucho he visto varias informaciones desde Facebook a Youtube De que cada hora pues este, va este, pase el evento de que todos bailan Un evento donde sale una esfera de, una esfera de discoteca que hay desde el cielo Y pues en general todos los ponemos a bailar, todos, es como una pausa de unos, que están 30 segundos Casi 30 segundos, y que pues en esa pausa de 30 segundos pues se baja con una música, todo el mapa Y nos ponemos a bailar todos, y este, y hay fuegos artificiales Veamos si en estos 5 minutos que vamos a estar jugando una partida, nos pasa ese evento Ya que nos han dicho que en cada hora se pone ese evento, cada hora que va pasando para ya empezar lo que es el cierre de este año Y antes de, antes de comenzar esta partida vamos a poner los skins y como ya vieron Este es el día del desafío de, de las 14 ideas de regalo de Fortnite, de Battle Royale Pues desbloquear estos, este skin que esta chulisimo, vean ese skin, skin disco, vean Que hermoso esta la verdad, esta hermosisimo Que no es tan complicado obtener este skin, es cuestión de entrar hacia el modo creativo y crear este, 13 Creo que 13 pisos con dispositivos y algo asi Hay en un video lo pueden checar, asi que pues vamos a darle Como les digo, no vamos con el afan de ganar partidas, vamos a tratar de pues hacer lo posible por Jugar y si es que nos sale el evento, pues tratar de captarlo Se ve 2, 3 este eh, vean este, este es el skin que se actualizo del día de hoy Se ve chulisimo Ok, pues como les digo, vamos a, en plan, asi que de echarle el desmadre y tratar de Si es que vemos una señal ahi con, en, en, con el listo del evento de, de fin de año Ya que vi ciertos videos, hace rato, pues si este me, me parecio cierto evento Yo estaba dentro de una casa pero no pude captarlo ya que no tenia idea que iba a ser Cada hora la, el evento En el momento, y cuando pues, pues, pues fui checando en YouTube Mas o menos en que horario va a estar pasando, pues Eh, que cada hora iba a poner el evento, pues, decidí, pues traerles un gameplay A ver si dado acaso podemos llegar a apreciar lo que es este evento Son creo que unos 30 segundos, no se Son unos 3 para las 9, a ver si logramos apreciarlo Tratamos de no morir Llegal Ahí está allá arriba Allá arriba está cayendo Lo voy a estar real Ped also Mira que chulo se ve el cielo de Fokers Unas auroras huracales No lo voy a apreciar lo bien Hasta ahora que este año Cristo se ven Que suena hermosa vas a tratar de no morir para tratar de apreciar también este riento que chulo ser esto, que anochecio es hermoso, es hermoso un poco de nevado, así podemos seguir en el poco de nevado dice que sale como un globo, yo creo que no estuve escuchando bien aquí va a salir una especie de bola de disco con un baile, una discusión para bailar, así que por 30 segundos no podemos hacernos daño nos pone a bailar y luego salen unos juegos artificiales los juegos con golpecitos, entienden o no creo que son, creo que son estamos a un minuto a ver si esta vez podemos este, apreciarlo bien el detalle lo que no quiero es que me maten, lo que no quiero ah si estas montañas ya caen ok, ya caemos bien, que perfecto, perfecto así podemos aguantar un poquito mas, es que nos llevan a ver para acá escucha algo raro, escucha algo raro oh si, 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 esta saliendo vean, 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 vean que hermoso, que hermoso, que hermoso 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1 y a bailar jajaja que chulo se ve jajaja yo ahora veo 10 mil diecinueve una llama a classics se ve que chulo se ve ¿Ya vieron? Ya logramos apreciar lo que es el evento Y sí, punto de las nueve Llegan las nueve, ya son las nueve Que hermoso se vio Nienta que Fortnite se rifa Ahora sí que hay que aprovechar y si podemos Ganar la partida La verdad no es que Luego pues vamos a hacer el intento Hay cofre todavía acá Miren Un regalo Qué buena, qué buena, qué buena A ver, dime gente Hay gente acá Lo que veo es que tienen este Scar A lo mejor lo abrimos acá ¿Qué? No hay nada No hay nada, no hay nada, qué pedo No me dio nada ¿Qué pedo? No me dio nada Qué mierdas Me han timado Me han timado Verga we No mierda Tienes que No hay nada 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 ¡Sale! ¡No! ¡Uh! Casi me chinga wey ¡No man! Me vi muy manco ahí ¡Uff! ¡No man! Ok, vamos a visitar la siguiente Ok, escuchamos un avión Un avión ¡Uno! ¡Saltó! 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 ¡Quiere batalla! ¡Saltó! 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 Verga, ya no hay más gente acá Hay que pasar a moverme ¡Vamos! 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 ¡Mira una llama! ¡Qué chingón! ¡Mira de suerte! ¡Primero un regalo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene otro pendejo acá a la derecha! ¡Cállate! 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 ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Ferga wey! ¡No! ¡Wey! ¡No! 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 No mames, no voy a aguantar mucho No mames, que cabrón Rápido, rápido, agarralo, agarralo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Echa esta madre Vamos a recargar Nos llevamos las minis La zona no tarda en moverse Tengo 20 segundos Vamos a recargar ¡No! No Ay verga ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Está arriba todavía? No mames, me bajó un chingo Vamos, 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 vamos Uy, había abierto aquí arriba No Necesito escudos ¿Dónde se está andando? No los veo Vamos No, vamos, ya Ya vi dónde Vámonos No, vamos No, vamos, ni Ahora sí, es una fusil No hay trancas No hay trancas Ay sin escudos tuve ¿Dónde está? Vale, de dónde estás Sigue ahí, sé que sigues ahí No tengo mucho material Sigue, está acá adentro Pobre vato Es que esta madre topa Tenía lo que necesitaba Necesito materiales Las obras de las manos Carajo Oh no, escucho gente Escucho gente, escucho gente La verga güey No No, por qué, por qué, por qué Cuatro malditos kills nada más Maldito globo Bueno Ese es el video por el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Pueden darle like Y comentarme Qué tal les ha parecido El evento de Fortnite Que como les digo A mi parecer Uno de los queestos muy chingones Que ha hecho Fortnite Y uno de los mejores eventos Que ha hecho también Fin de año Y el último evento De fin de año Así que pues Espero que se la pasen genial Con sus amigos Familiares Y pues Ya saben Nos vemos en un próximo video Y estén atentos al canal Piquenle a la campanita Y para que estén atentos A cada video que estés subiendo Y si eres nuevo en el canal Suscríbete Bueno, no me queda más Que despedirme Y desearles nuevamente Que tengan un feliz año nuevo Y bueno Yo soy Bio Rockstar Y nos vemos en live Bye